Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ese refrán se cumple en la vida de Poncho de Nigris, un viejo lobo de mar que ya se la sabe de todas todas al momento de entrar a un reality show. Pues parece que el chamaco ya está bastante curtidito en estos temas y sabe, luego de varias experiencias, cómo actuar para ganarse a su público. La Casa de los Famosos no es el primer reality en el que participa. En el 2003, cuando apenas comenzaba su carrera y fama, ingresó al llamado Big Brother. Podríamos decir que este es el hermano mayor de la Casa de los Famosos. Aquí Poncho no era la celebridad que hoy en día presume, pues solo se presentó como un modelito X, pero supo bien cómo entrarle al juego y era bastante bueno hasta ganarse el corazón de la gente, colocándose hasta el final. No ganó, pero sí aprendió mucho. Luego decidió que lo suyo era cumplir sueños, así que bailando por la boda de mis sueños, decidió ayudar a una pareja para financiar sus nupcias. La cosa es que ellos eran bastante malitos y zumbale que van pa' afuera. Como se dio cuenta que lo suyo tampoco era la bailada, fue a buscar al amor en mitad y mitad, donde varias chiquillas se peleaban su corazón. Ahí él tenía que elegir a una morrita que fuera su pareja. Tiempo después regresó a este mismo reality de Multimedios, ahora como conductor. Fue en este programa donde él y su esposa protagonizaron el famoso escándalo contra Kareli Ruiz, donde ella era concursante y andaba peleando por el amor de un chamaquillo. Pero Poncho nomás no daba una, así que probó suerte ahora en el canto. Sí, este muchacho quería encontrar su verdadero talento, pero en quien es la máscara las cosas no resultaron como él quería, así que fue el primer eliminado. Tal vez el camino de la gastronomía él pensaba sería lo suyo, cocinarle a los que ama, pero la verdad es que tampoco era su vocación. Y aunque se fue a probar suerte a MasterChef Celebrity, no tuvo éxito, pues preparó un platillo más salado que el mar y va pa' afuera. Así es como llegamos hasta la casa de los famosos, donde lo suyo, lo suyo es el chisme, el complot y dormir. Porque acá tal parece que mostrarse como realmente uno es, es lo que engancha al público y tal vez este sí es el verdadero talento de Poncho. Andar armando escándalo, amistad, camaradería y mostrárselo a todos sus fans. Pero ojo Poncho, que no eres el único experimentado en estos temas, pues Sergio Mayer también estuvo en un Big Brother. Y qué decir de Apio Quijano, quien luchó para sobrevivir en Soy un famoso Sáquenme de Aquí, donde tuvo que comer hasta un ojo de vaca para que le dieran alimento. Además, confesó que bajó 8 kilos en este reality show, que la verdad exigía mucho de un buen desempeño físico y mental. Ahora podemos ver que nuestros famosos harán todo por ganar este nuevo reto en sus vidas. Y es momento de que tú me digas a quién le vas. Te leo en los comentarios.